Lo que tú no puedas comprobar con la Biblia, no lo afirmes. No importa que tú fuiste al cielo, que te abrazaste con Miguel, que te dio tres besos. Si tú no lo puedes confirmar con la Biblia, no te ofendas cuando la gente no te lo quiera creer. ¡Punto! ¡Punto! Que tú fuiste al infierno, que fuiste a la tercera parte del infierno, que fue un caracol. Tú puedes contar tu testimonio, fue tu experiencia, pero no te enojes cuando la gente no te lo quiera creer. Lo que la Biblia no confirme, tú no debes de hablar. Tú no tienes que ser controversial para crecer. Tú no tienes que aprovechar la debilidad del otro para tú fortalecer. Tú no tienes que pisar al que está caído para que te vean a ti. No tienes que cerrarle la puerta a nadie para que te la abran a ti. Cada uno aquí tiene su pedazo, cada uno aquí tiene su manto, cada uno aquí tiene su porción. Sé fiera a Dios y al llamado que Él te dio y Dios te va a prosperar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Hoy quien te habla es tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y esto es ¿Qué dice el Pastor? Ya usted pudo ver el título, miró la portada y sabe quién está aquí con nosotros. Es verdad que para nosotros es una honra que el Pastor esté aquí en Excelencia Cristiana una vez más y en este segmento que está haciendo de gran impacto para muchas personas. Yo sé que muchos estaban esperando y muchas personas que me conocen saben lo que significa para mí que el Pastor esté aquí con nosotros y aquí en el día de hoy compartiendo conmigo, no detrás de cámara, sino delante de cámara. Un hombre de Dios que ha sido de gran inspiración para mí. De verdad que le tengo mucho respeto al Pastor, a su familia también. De verdad que inmediatamente yo conecté con el Pastor. Cuando conocí al Pastor, mi vida cambió. Yo me conecté con el propósito que Dios tenía para mi vida. Y de verdad que es un honor y una honra tenerlo aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Pastor, bienvenido a ¿Qué dice el Pastor? Amén, hermano Roger, Dios te bendiga mucho. Amén. Contento de estar aquí una vez más para poder compartir la palabra de Dios y traer algún consejo que pueda ser utilizado para el desarrollo del ministerio, de una relación con Dios y del cumplimiento de lo que Dios le ha dicho a la gente. Amén. Pastor, hoy estaremos hablando con el tema de la oración. Usted sabe que hace mucha falta que la gente profundice y conozca lo que es el poder de la oración. Sí. Para nosotros iniciar con la primera pregunta, nos gustaría que usted nos pueda decir ¿Cuáles son los primeros pasos que necesita el creyente para crear un hábito de oración? Bueno, antes de entrar ahí, como tú mencionaste que conocí a mi familia y eso, quiero dar un toque a la gente. Cuando te conocí, me acuerdo que fue como en Nueva York. Sí, en Nueva York. Pero hace muchos años. Sí, hace muchos. Todavía tú no tenías desarrollado el propósito. No. Y recuerdo que estando en Cansa, el profeta Ronnie te profetizó. Así es. Hasta el hijo, eso fue maravilloso. Y usted me dijo, antes del profeta profetizarlo, usted me dijo, en un domingo, veo a tu niño que está corriendo aquí en el pasillo. Guau. Y yo dije, Dios mío. Hay que llevarlo a correr. Sí. En el pasillo. Pero sí vi cómo la palabra de Dios se cumplió y se materializó en esa profecía acerca de lo que Dios había dicho. Bueno, la pregunta es, ¿cómo iniciar los pasos para crear un hábito de oración en la vida del creyente? Bueno, por experiencia propia y por algunas enseñanzas, una de las formas de comenzar tu tiempo de oración es leyendo las Escrituras, abriendo la Biblia y leyendo la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, meditarás en ella de día y de noche y ella hará prosperar tu camino. Tú no puedes tener una vida de oración próspera si no tienes la lectura, las Escrituras en tu corazón. Entonces, lo primero es entrar en contacto con la palabra de Dios, con las Escrituras. La oración realmente varía mucho, Croyer. Así es. Tú puedes entrar cantando un día después que lea la Biblia. Otro día puedes entrar en silencio. Otro día puedes entrar orando, clamando. Todo va a depender del momento que el Espíritu Santo dirija. Pero una de las formas es en contacto con la Biblia. Segundo, entrando en un tiempo de adoración y silencio. Cuando hablo de adoración y silencio, hablo de no pedir, de no clamar por esto o por lo otro, sino de entrar en adoración buscando el rostro de Dios. El apóstol Pablo Romano dice que no sabemos orar ni cómo conviene. Es decir, nosotros creemos que sabemos orar, pero Pablo dice que no sabemos orar ni cómo conviene. Más el Espíritu intercede por nosotros porque ora conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el punto es que la oración efectiva es efectiva cuando se ora de acuerdo a la voluntad de Dios y para conocer la voluntad de Dios hay que tener un contacto diario, una relación con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Por eso hay gente que ayuna y ora y su oración no es respondida porque son oraciones fuera de la voluntad de Dios. Una de las formas también es aprendiendo a hacer silencio y a meditar. La palabra de Dios dice en los salmos, de mañana oirá mi voz, de mañana clamaré a ti y esperaré en tu palabra. Muchas personas no saben esperar, oran, oran y oran. Les saben hablar a Dios, pero no saben escuchar a Dios. Y la oración es efectiva cuando tú puedes hablar y escuchar a Dios. Entonces, la etapa del silencio es muy profunda porque te ayuda a matar en ti toda ansiedad y toda oración que no viene de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Pastor, usted sabe que la gente dice mucho, yo no entiendo, no sé qué es lo que me pasa, pero yo no puedo orar mucho tiempo. No, no resisto a durar un tiempo en específico orando. Sí. O sea, ¿cómo nosotros podemos crear esa resistencia para durar más tiempo en la oración? Yo he leído un libro de un señor, ese libro ojalá todos lo puedan leer, se llama El Poder, El Caminar en el Poder, El Caminar en el Poder de Dios. Si mal no recuerdo. Ese era un hombre que vivía por Seattle, era un leñero que tumbaba, perdón, árboles. 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 Y eso gana mucho dinero la gente. Dios lo estaba llamando a un ministerio, pero él no quería dejar su trabajo porque no era un evangelista, no tenía invitaciones y él se preocupaba, ¿cómo yo voy a sostener mi familia? Bueno, hace un tiempo, pero tú sabes que el llamado de Dios es irresistible. Tú no lo puedes aguantar. O sea, por más que tú resistas, al final tú caes ahí. Entonces, cuando él decide dejar el empleo, él trabajaba siete horas. Él dice, bueno, ya que no estoy trabajando, voy a orar siete horas como si fuera un trabajo. Las siete horas que le dedicaba el empleo, se las voy a dedicar a la oración. Entonces, él baja y entra a la hora que él entraba a su empleo, la mañana. Él iba a salir a la hora que iba a tomar su almuerzo, todo. Hasta el tiempo del café, todo. Según él cuenta en el libro. Él entra en un cuartito bien pequeño. Porque las personas cuando no tienen hambre, justifican todo. No puedo orar porque es que hace mucho calor. No puedo orar porque tú eres muy pequeño. No puedo orar porque haces mucha burla. Pero cuando tú quieras a Dios, tú oras abajo de la cama. Tú esperas que todo el mundo se duerma para tú orar, porque tú tienes hambre por Dios. Entonces, él comienza a orar para responder tu pregunta. Y comenzó a orar. Él pensaba que era fácil. Y comienza a orar. Y dice él que oró por todos los misioneros del mundo, por lo de África, por lo de Asia. Reprendió todos los principados. Echó fuera todos los demonios. Dice él que reprendió las cucarachas, las serpientes, todo. Y cuando vino el reloj, llevaba 15 minutos. Cuando él vio eso, le dije, ¿cómo voy a llegar a 7 horas? No voy a poder. Pero entonces se acordó de la enseñanza de orar en lenguas. Y ahí comenzó a orar en lenguas. Y él cuenta que duró 3 meses orando 7 horas diario. Orando el 90% en lenguas. Y el otro en su idioma, que era inglés. Entonces, hay videos de ese hombre que yo he visto, Roger, te lo voy a enviar para que tú lo pongas ahí. Donde hay gente lisiada que caminan así torcidos de nacimiento. Cuando él le ora, brincan, se le enderezan los huesos y sale corriendo. Entonces, más los milagros. Dios le dio un ministerio tan sobrenatural que cuando él hablaba en lengua, los chinos y gente en otro idioma lo entendían y se convertían. Entonces, él comenzó a orar en lengua espiritual. Y el orar en lengua te ayuda a que tu mente descanse. La gente muchas veces no resiste la oración porque lo hace en español, en su idioma. Y al hacerlo en su idioma, hay un tiempo que se hace, pero el orar en lengua, dice la palabra de Dios, que el que ora en lengua, el entendimiento queda afuera. Entonces, el orar en lengua te trae un reposo, un descanso y ora en el lenguaje y ora en la dimensión que realmente Dios está esperando. So, número uno, orar en lenguas. El orar en lengua te va a ayudar a durar más tiempo orando. Número dos, aprender que la oración no solo es hablar, la oración también es esperar, es meditar, es quedarse sola, es quedarse quieto. Pero cuando tú no sientes que puedes resistir más, quédate en silencio, pero quédate allí. La palabra de Dios dice, avívame e invocaré tu nombre. Tú no puedes emprender un nivel, un tiempo de oración si primero no eres avivado por él. Toda oración que tú hagas en tu fuerza, Dios no la va a responder. Tienes que esperar que él te avive. A veces yo entro en la presencia de Dios y duro largo tiempo sin decir nada, solo adorando en mi interior, adorando en mi interior, hasta que la atmósfera comienza a cambiar. Y comienzo a creer las cosas, comienzo a percibir que el mundo espiritual ha absorbido la atmósfera natural que me rodea. El silencio, el orar en lengua y esperar tranquilo te va a ayudar. A veces tú te tiras de rodillas, te quedas quieto, gracias Padre. Pero si tú entras brincando, saltando, clamando, a los 10 minutos tú vas a querer salir. Y eso no es oración, eso es cansarse. Entonces el orar en lengua te va a ayudar. El esperar a Dios en la oración te va a ayudar. Y el meditar en su palabra mientras ora y adorar te va a ayudar. Y también hay una, hay esa oración de lenguas, también hay un nivel de oración donde tú eres tomado por el Espíritu Santo. Que tú hablas en lengua y hablas en español, hablas en lengua, pero tú eres tomado a un nivel donde la noción del tiempo se te va. Y cuando tú miras, han pasado cuatro horas. Estando en Colorado, hace como 16 años, yo entré en oración. Me propuse mi corazón pasar el día entero orando. Dije, déjame ver qué pasa si yo oro todo el día. Y comencé en la mañana, en la mañana a orar. Solo salí al mediodía o a las 1, a las 2, a las 3, almorzar y regresé. Y seguí orando. Oré como 8 horas. Ahora, cuando yo terminé de orar, yo estaba absorbido a tal punto que yo no quería ir a la campaña. Me sentía mejor en ese cuarto oscuro, hablando con Dios que en una campaña. Y yo recuerdo que la unción se materializó en la atmósfera de mi habitación. Cuando yo levanté la mano y dije, gloria a Dios, toqué la unción, literal, toqué. Tocaba algo que se movía. No que lo sentía, que lo tocaba. Lo tocaba. Entonces, la oración te va a ayudar a esto y mucho más. Pero eso te hará resistir en la oración. Pastor, usted tocó la parte de niveles de oración, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos adquirir los diferentes niveles de oración? Niveles. Sí. No estoy seguro sobre niveles de oración. Pero si habláramos de niveles, habláramos del nivel de orar en lenguas. Exacto. Habláramos del nivel de orar en lenguas es, según el griego, se describe como un gemir. Cuando el espíritu está orando por ti en lengua, es un gemir que no puede ser literalmente interpretado por nadie humano ni por nadie diabólico. Solo Dios puede percibir el gemir. Hay niveles de oración de lágrimas donde lloramos en la presencia de Dios. Y hay varios diferentes niveles que tú puedes usar. Pero sé que todos son beneficiables para crecer espiritualmente. Pastor, usted sabe que muchas personas tienen la excusa de decir que por no querer orar, ellos dicen que hay espíritus inmundos que no están permitiendo que ellos hagan la oración o que preparen un altar de oración. Pero también en ocasiones hay muchas personas que se ponen vago. O sea, hay personas que, ¿qué podemos decirle a ese tipo de personas que ellos ponen la excusa, en primer lugar, de que todo lo que ven es una batalla, pero es por no orar? Bueno, no podemos descartar que sí hay ataques espirituales y de brujería. Bueno, tú mismo has visto testimonios de ex brujos que hoy testifican cómo enviaban espíritus de pereza para que la gente no orara. ¿Por qué? A lo que Satanás más le teme que a una persona que le teme a Dios y le busca. Y ora y le busca. Le teme. Satanás le teme. Satanás no retrocede ante la tecnología. Satanás retrocede ante alguien que ora. Retrocede, le oye y obedece. Se inclina ante alguien que busca a Dios. Entonces, ahí sí hay enviaciones de pereza. Hay enviaciones de espíritu de distracción. Donde tú comienzas a enamorarte de las cosas visibles y comienzas a perder el interés por las cosas invisibles. Y la gente que hoy oraba termina siendo un montón de personas teóricas, secas, sin vida, que ya no encuentran sentido en la oración. Y por eso incluso hasta sus mensajes es en contra de no hay que orar tanto, que hay que orarse. Ya Cristo todo lo pagó. Voltean esto. Claro, porque su vida espiritual se secó. Entonces, es más fácil ser teórico que ser espiritual. Es más fácil ser teórico que ser espiritual. Entonces, es más fácil. Ahora, hay personas que justifican su poco amor por Dios. Porque para orar hay que amar a Dios. Y su poco interés. Entonces, a veces no hay ningún espíritu, sino que no se esfuerza. El libro de Job dice, ¿Quién es el hombre? Para que lo engrandezca. Para que lo visite cada mañana y derrame sobre ello tu corazón. David se levantaba de mañana. Hay salmos que dicen, ansio que amanezca como el sentinela anhela la mañana. Para yo encontrarme contigo. Debe de haber un hambre. Pero son personas que están intoxicadas de las cosas del mundo, de la vanidad, de la lujuria. Y de las cosas que este mundo ofrece. Y al estar intoxicado, esas personas pierden el interés y el amor por estar en la presencia de Dios. Un hombre jamás, una mujer debe de perder eso. Moisés, Dios lo usó para abrir el Mar Rojo. Dios lo usó para hacer milagros y señales que ninguno de los que me ven han llegado hoy. Ninguno, tú lo juntas todito. Incluyéndome a mí. Y no llegamos. Sin embargo, a pesar de tanto milagro, dijo, muéstrame tus caminos para que yo te conozca. Cuando la gente pierde el desenfoque, el enfoque, perdón, se desenfoca. Y al perder el enfoque, pierde el interés de estar con Dios. Porque cuando tú estás con Dios, realmente es donde tú tienes vida. Y esa es una de las razones, muchas de ellas. Pastor, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esa falta de concentración en la oración? La falta de concentración en la oración. Es un tema poderoso. Es un punto. Porque todos sentimos momentos en que nos desconcentramos, nos desenfocamos. Lo que más mata esa parte de la concentración es algo muy sencillo, Rojo. Pregúntame qué. Él, ¿qué pasó? Quedarte quieto. Solo cuando tú te quedas quieto, tu calme comienza a morir o adormecerse. Porque en la oración, la primera batalla es la tuya. Antes de entrar en alguna batalla contra algún espíritu. La primera batalla es aquietar la mente, aquietar las emociones, aquietar el alma, el cuerpo, la carne. Y la única forma en que la carne comienza a adormecerse es cuando te quedas quieto de rodillas o sentado, pero quieto. La Biblia dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. En quietud seréis salvos. Entonces, cuando tú aprendes a estar quieto, a veces te va a tomar 20 minutos, 30 minutos, hasta una hora. Porque la mente va a luchar, el alma va a luchar, las emociones van a luchar. Tú tienes que quedarte quieto. Aunque en el momento tú pases 10 minutos pensando en los zapatos, pensando en esto, quédate quieto. Vaya en un momento en que la mente y los pensamientos se van a silenciar. En el caso mío, a veces yo me ponía a las 11 de la noche, cuando tenía 17 años. A las 11 de la noche, buscando a Dios. De 11 a 12 a 1, era una batalla con mi mente, con mi alma, pensando en esto, pensando en lo otro. Y yo me quedaba quieto, 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 adorando, pero quieto. Ya después de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, el Señor llegaba y me visitaba. Todas esas horas la pasaba orando y quedándome quieto hasta que la carne se adormeciera. Y yo me daba cuenta que Dios solo venía a mí cuando la carne estaba adormecida. Solo. Porque Dios no trata con la carne. Dios trata con el Espíritu. La única ley de Dios para la carne es quemarla en el Antiguo Testamento. Quémenla. Era lo que Dios decía. Entonces, los sacrificios. Claro está. Esa es una parte que te va a ayudar a centrarte. Entrar a su presencia y quédate quieto. Recuerda el Salmo. Recuerda el Salmo que te acabo de decir. Avívame e invocaré tu nombre y esperaré en ti. Entonces, cuando tú eres avivado, todos los pensamientos se van. Entran bajo el control del Espíritu. Pero tiene que esperar a que Él llegue. La espera y el quedarse quieto incluso te hará descansar y te hará percibir rápido la presencia de Dios. La gente piensa que se trata de entrar y comenzar a bocear. Y ahora, y ahora, y llama. Y ahora, y ahora, y ahora. Y tú lo ves así. Y ahora, y ahora, y ahora. Y al final del momento siguen iguales. No hay cambio. No trascienden. Porque Dios nunca le respondió la oración. No supieron matar la carne antes de entrar en el Espíritu. Así es. Y eso es un punto. Dios mío. Eso está bien profundo, Pastor. Es cierto que hay oraciones que tienen que hacerse en silencio. ¿Y por qué hay que hacerla en silencio? ¿En silencio? Sí. Bueno, no sé. Todo depende de la dirección del momento del Espíritu Santo. Por ejemplo, Ana oraba de tal punto que en ese sacerdote Lila podía escuchar. Es un ejemplo. Y de hecho, eso de orar en silencio. Ahí es que entra la meditación. Meditarás en ella. Porque la palabra meditar es murmurar. Digo, no hablo de murmurar de tu hermano que viene murmurando a la gente. No, no, claro. Barbucear. Sí. Hablar en bajito. Sí. Eso también es viable. Y pienso que a veces Dios te lleva a ese punto. Porque tú estás tan centrado que no necesitas oír tu voz para orar. Disculpe, Pastor. Sí. Usted sabe que hay personas que dicen que desde que hay una gente en la iglesia haciendo así, tiene que estar haciendo brujería, con trabajo. Y hay un problema con eso. Porque hay muchas personas, usted sabe, que tal vez no están haciendo nada malo, pero ya tienen vergüenza y tienen temor hasta de ellos tener libertad en el espíritu para ellos conectar con Dios. Esa gente yo le aconsejo que sigan hablando, orando bajito si quieren, porque es el espíritu de Elí. De Elí. Que murmura, bueno, habla en contra de aquellos que oran diferente a él. Así es. Entonces, muchas personas entran en confusión por el miedo, que puede venir un satanista y eso. Sí. Pero el espíritu da testimonio de las cosas espirituales. Amén. Pastor, el oral en lenguas, ¿se desarrolla o es Dios quien lo pone en la vida de la persona? Se desarrolla. Sí. Se desarrolla porque a medida todo lo de Dios se desarrolla. Tú puedes comenzar con un don que Dios te concedió, pero en el camino, si tú eres fiel, Dios te puede añadir más dones. Están los dones de ciencia, están los dones de sabiduría. ¿Qué palabra de sabiduría? Están los dones, el don de hablar en lengua, un don. Es un don también. Pero, por ejemplo, cuando Dios me bautiza a mí, me bautiza. Y cuando yo recibo bautismo, comencé a hablar un nivel de lengua. Yo solo hablaba un nivel de lengua. Pero a través de los años, yo me fui desarrollando género de lenguas. Género de lenguas. Género de lenguas, que otro misterio. Lenguas humanas, que fueron los que hablaron en el libro de los hechos. Lenguas humanas. Les oímos hablar en nuestro idioma, lengua humana. Pero también Pablo habla de lenguas espirituales, lenguas celestiales, lenguas angelicales. Entonces hay género de lengua y de hecho hay misterio. Porque a veces orando en lengua, tú puedes reprender demonios. Aunque hayan teorías de muchas personas que quieran contradecirlo, los resultados te dicen que esto y las evidencia que esto sucede. Género de lengua donde tú reprendes espíritu en un lenguaje diferente. Yo vengo de una familia bruja. Y mi tía cuando se montaba y mi familia hablaban en lenguas, en lenguas diabólicas. Hablaban en haitiano, pero hablaban en otro africano y hablaban en otro idioma satánico. Entonces Satanás entiende esos misterios de orar en lenguas. Ahora, a medida que tú orando en lengua, va desarrollando ese nivel. Gigi Ávila dice que el de seis horas que él oraba, cinco horas eran en lenguas. Y todos los hombres usados por Dios, todos, oraban el 90% en lenguas y el otro por ciento en su español. Según el Espíritu lo había revelado mientras oraban en lenguas. Entonces, se puede desarrollar, va a ir desarrollándose. Al inicio, los pastores de los concilios que me oyen, de la AMI, de la profecía de la Iglesia de Dios, de las asambleas. Bueno, y es de un sinnúmero que hoy, ahora mismo no recuerdo, pero que lo honro. Saben esto, que uno en el bautismo recibe un nivel de lengua. Pero a través de los años, se comienzan a añadir otro lenguaje y otros misterios. Se desarrolla. Gloria a Dios. Pastor, usted sabe que la gente dice, el oral de madrugadas, el oral a las tres de la tarde, el oral en la noche, en la mañana. O sea, existe un tipo de oración, depende del horario, cuál es el efecto. Porque usted sabe que mucha gente dice, no, si tú hagas... Si hay horario específico para orar. Exacto. Bueno, la palabra de Dios habla de los sacrificios a las nueve de la mañana, a las doce y a las tres. David dijo, yo oro mañana, tarde y noche. Yo oro mañana, mediodía y tarde. Mañana, mediodía y tarde. David dice, oro mañana, mediodía y tarde. O sea, él especificaba cierto horario para orar. Es real de que Dios en cualquier horario te escuche. Eso es así. No importa el horario, Dios te va a escuchar. Pero la escritura habla de horarios específicos que fueron contundentes. Por ejemplo, Job dice, ¿quién es el hombre para que lo visite toda la tarde? No, todas las mañanas. Es un punto. Todas las mañanas. Cuando Moisés iba a abrir el mar rojo en Dios, dio a través de él, dice, y en la mañana el mar rojo estaba abierto. Dice la escritura, está quieto porque mañana en la mañana veré mi gloria. Jesús oraba de mañana y oraba de noche. No oraba de día casi. Era de mañana y de noche. En la mañana, cuando venía el maná del cielo, ellos solo lo podían recoger cuando en la tarde lo recogían en la mañana. En la mañana puede ser en la madrugada, en la noche, amaneciendo. La madrugada tiene unos misterios sobrenaturales. Según lo que yo he percibido por el Espíritu de Dios. Un día le entrega sabiduría a otro día. El día termina a las doce de la noche. Cuando entra a las doce de la noche en adelante, ya es la mañana. Desde las doce, es la mañana. A las doce de la noche hay un cambio de atmósfera y de clima. A las doce de la noche, cuando los brugos y los espíritus salen para hacer su trabajo real, es de noche, es de madrugada. Hay un pleito. Por eso que el pánico y el miedo siempre viene de madrugada o de noche, nunca de día. Sí. Ese pánico, ese miedo a los demonios de día no existe. No, es de día. No, es de día. Es de noche. De noche. De noche hay seres espirituales que se mueven con más intensidad. De hecho, hay ángeles que no le he permitido caminar de noche, de día, que están asignados a manifestarse solo de noche. Si no, pregunto a las doce. Él le amarra al ángel y el ángel le dice, suéltame porque raya el alba. ¿Qué? ¿Que el ángel era un vampiro? ¿Que no podía ver sol? No. Era que su asignación y lo que él cargaba era para manifestarlo de noche, no de día. Suéltame que raya el alba. Entonces, este ángel se cree que una de sus asignaciones estaba en la noche, no en el día. Y hay ángeles también que operan de día y también operan de noche y de día, como Dios lo envíe. Pero hay grandes misterios en orar de madrugada. Hay muchas personas que dicen, no hay que orar de madrugada. Eso no tiene que ver. Es fácil no orar de madrugada porque no tiene que levantarte de mañana. Entonces, cuando tú te levantas de madrugada, lo primero que tú le estás diciendo a Dios es, tú eres el primero en mi vida. Así es. De mañana oirá mi voz, dice el Salmo. De mañana oirá mi voz. Mira que estamos en el mismo Salmo, no hemos salido. De mañana oirá mi voz. Entonces, ¿qué es lo primero? Si lo primero que tú haces no es encontrarte con Dios, lo segundo que vas a hacer es encontrarte con el enviado. Entonces, tú debes de entender que el primer contacto que tú debes tener en el día es Dios. Es su palabra. Lo primero que debes de hacer es encontrarte con Dios en la mañana. Y la mañana comienza desde las 12 de la noche. Así que si de pronto tuviste algo que hacer y te llegó las 12 de la noche, y eres de la gente que ora de madrugada, aprovecha que ya estás despierto y órate de 12 a 1 y ya puedes dormir toda tu madrugada. Encuéntrate con Dios de mañana. De hecho, tengo el libro que se llama El Poder de Orar de Madrugada y viene la versión 2. Porque hay muchos misterios más. Todos los hombres de Dios, de avivamiento y de la Escritura, oraban de madrugada. Todo. Roger, el que no ora de madrugada, ya me lo decía, qué difícil que se fuera en el rato. Y yo decía, pero cómo es posible. Y ahora que yo entendí, dije, verdad. Porque cuando tú no ora de mañana, el día es pesado. Tú te materializas humanamente y entras en materialismo y dejas de ser espiritual. Los problemas de la mañana. De hecho, el día, el día de mañana, cuando tú no ora, es corto. Tú no logras hacer muchas cosas. El que ora de madrugada es efectivo en el día. Así es. Cuando tú buscas a Dios de mañana, Él te acompaña en todo el día. Así es. Pastor, ¿cómo nosotros podemos permanecer con ese hábito de oración? ¿Verdad? No. O sea, permanecer por la mola a Dios y no por una rutina. O sea, ¿cómo nosotros podemos permanecer? El hambre por Dios. El deseo por Dios. El primer llamado de los cristianos es estar con Dios. Es permanecer con Dios. Y una de las cosas que te va a ayudar a permanecer es desenfocarte de lo que te está desenfocando. Porque a veces, como dice Oseas, capítulo 2, 14, Israel se enamoró de los ídolos y dejó de amar al Señor. Y en ese verso dice, la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La traducción dice, la haré venir al desierto, la trataré con cariño para que se vuelva a enamorar de mí. Entonces, cuando tú pierdes el amor, pierdes el interés por orar. Cuando pierdes el primer amor, pierdes el interés por orar. Entonces, a veces, como Israel, vivimos mirando ídolos de los cuales nos enamoramos y dejamos de enamorarnos del Señor. Pastor, ¿la diferencia de oración y clamor? La diferencia de oración y clamor, ¿sabes? Bueno, hay mucha diferencia. Pero, en verdad, para mí es prácticamente lo mismo. Porque Jeremia dice, clama a mí. Y yo te respondo. Ahora, clamor significa también hablar en voz alta. Sí. Hablar gritando, clamar, gemir. Pero hay muy poca diferencia entre lo que es la oración y el clamor. Porque el clamor es orar y el orar es clamor. Todo depende como la revelación del momento cuando ores, que el Señor te indique, clama. Mira, esto que tú hablas de la oración, en Jeremia 33, que es famoso. Hay varios niveles allí. Clama a mí, te responderé. Te mostraré, cosa grande, oculta, que tú no conoces. Oiga esto, oiga esto. Cuando tú clama o tú oras, tú oras, clamar es bocear. Tú clama o oras, Dios desata esto. Clama a mí y yo te responderé. El primer beneficio de la oración de Jeremia es que tus oídos van a acceder a las cosas espirituales. Clama a mí y vas a oír. Voy a abrir tu oído. Segundo, te mostraré. Tus ojos se van a abrir. Tú solo puedes tener acceso a un mundo espiritual si tienes un mundo de oración. Si no ora, no ve, no oye. Clama a mí, oirá. Te mostraré. Y te enseñaré cosa grande, oculta, que tú no conoces. Conocimiento. Comenzará a tener conocimiento de las cosas espirituales como nunca antes en tu vida has tenido. Cuando clamas y cuando oras, oídos abiertos, ojos abiertos y conocimiento profundo de las cosas espirituales. Amén. Pastor, ¿qué relación hay entre la oración y las visiones? ¿Y por qué? Bueno, si tú lees la escritura, el 90% de las visiones fueron anticipadas por una vida de oración. La vida de oración viene primero de las visiones. Habrán visiones que soberanamente Dios la hace. Pero la continuidad para continuar a ver visiones es tener una vida de oración. La visión y la oración están muy ligadas. Porque el hombre de oración es un hombre de misión. Y el hombre de misión es un hombre de oración. Están ligadas. Así es. Pastor, el ayuno. ¿Cuál es la oración que se debe hacer en medio del ayuno? Mira, el ayuno es un tema que la gente lo ha malinterpretado. Así es. Porque la gente a veces usa el ayuno para conseguir una casa. Wow. Y ese es un ayuno equivocado. O ayunan para que Dios lo bendiga. Eso está muy profundo. También equivocado porque la escritura dice que ya Dios te bendijo. Así es. Entonces, Tele Osman me dijo que nosotros perdemos el tiempo pidiéndole a Dios que haga cosas que ya él nos dio. No se entregó. Pidiéndole que nos dé cosas que ya él nos dio. Entonces, el ayuno realmente debe de ser usado para crecimiento espiritual. Para tomar más control y dominio sobre ti mismo. El ayuno también es para que se rompan cadenas, ligaduras, ataduras. Entonces, Isaías dice, usted dice que ayunan, pero no reciben porque ayunan mal. Ayunan para sus deleites. Entonces, el problema es que muchos cristianos ayunan para un deleite que quieren. No porque quieren encontrarse con Dios. Y la oración que yo entiendo que debe de hacerse en el ayuno es, Señor, sígueme cambiando. Sígueme transformando. Sígueme dando fuerza para vencerme a mí mismo y agradarte cada día. Orar, claro. También puede ser que Dios te guíe para ayunar a favor de una campaña de un familiar enfermo. Dios te puede, porque él es soberano. No podemos encasillar a Dios. Dios te puede decir, mi siervo, entra en tres días de ayuno para yo romper la cadena de ese endemoniado. Y tú entras orando por ese endemoniado. Ve, ese es un ayuno también viable, porque es un ayuno que te guía y te dirige. Israel ayunaba para arrepentirse, pero también ayunaba buscando guianza y buscando victoria de Dios a su favor. Amén. Pastor, personas que antes de comenzar la oración, ellos comienzan a reprender antes de orar, porque sienten la atmósfera cargada. ¿Es correcto esto? Bueno, puede ser correcto, en un momento dado, es que la oración es muy amplia, porque Dios te puede decir, ora, reprende, porque hay una enviación, hay una hechicería, una brujería contra ti, comienza a reprender. Pero es muy poca las veces. Si tú eres un hombre espiritual y tú aprendes a entrar en la presencia de Dios, la unción se encarga de mover todo obstáculo que hay en el lugar. Amén. Pastor, nosotros tenemos un horario, ¿verdad? En específico de orar, ¿verdad? Ya hay una, se puede decir que ya tenemos todo establecido, es un orden, es una vida espiritual que nosotros llevamos, pero nosotros llevamos un momento donde no sentimos orar de repente, no sentimos orar y qué es lo que está pasando, no entiendo. O sea, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener en esta situación? Orar aunque no sienta, el que espera sentir para orar se murió, se murió, se fue, el diablo ya lo agarró. Tú nunca puedes ligar tu vida de oración con tus sentimientos o con tus emociones. Tú no puedes esperarse en ti para orar y la disciplina es muy importante. Es muy, 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 muy confiable cuando tú aprendes a buscar una hora, un horario para estar con Dios. Eso te ayuda mucho. Un horario y una, esa hora específica y ese lugar específica te ayuda a ir a ese lugar. La carne, el cuerpo se acostumbra, Roger. Tú te acostumbra a comer a las 11 de la noche todos los días para tú desacostumbrarte, mi hermano, hay que darte casa hasta golpe. Es un problema. Porque la carne se acostumbra. Al igual, la carne se adapta, al igual que si te acostumbra a comer a las 6 de la tarde, no hay que te haga comer después de las 7 de la noche. Entonces, es mejor acostumbrar al cuerpo a ir a las 6 de la mañana. Por ejemplo, el pastor Barranco, a las 5, 4 de la mañana está de pie obligado. Se puede acostar a las 2 de la mañana, a las 5 está de pie. Esto es el de la cruz que ya murió. Él me lo contó. Él se acostaba y alguien me contó también esto. Se pueden acostar a las 3 de la mañana y ya a las 4 y media están de pie que ya el cuerpo se acostumbra. Ahora, lo que tú no puedes acostumbrarte al mismo nivel de oración. Tú puedes acostumbrarte al horario, pero no a orar igual. ¿Por qué? Siempre en la oración hay algo fresco y hay algo nuevo. Puedes acostumbrarte al horario, pero no a la oración. La oración siempre tiene algo nuevo. Amén. Pastor, usted sabe que en muchos de los eventos que yo he estado detrás de cámara grabando con usted, yo he visto que usted cuando va a reprenderlo, reprende el lengua en medio de la liberación. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe muchas veces a visiones que uno está teniendo y uno responde en el sonido del lengua con lo que está percibiendo. Y otras veces, como te digo ahorita, hay misterio el hablar el lengua. Porque hay seres espirituales que entienden el lenguaje que Dios quiere que entiendan en ese momento para hablarle a esos demonios que se muevan. Ahora, debe de haber un intérprete cuando tú reprendes lenguas. Que muchas veces lo que sucede es eso. O sea, para lengua, ahora mismo está ocurriendo esto. Lengua, ahora mismo está pasando esto. Lengua, tú ves, está la interpretación. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta porque uno la está haciendo rápido por el tiempo y la multitud. Pero el orar en lenguas no puede ser prohibido. Orar en lenguas en el secreto tiene que orar en lengua. Ahora, el hablar en lengua en público tiene que pedir interpretación. Porque si no, el inconverso, el impío no entiende. Si tú vas a orar en lengua en un mensaje, tiene que haber una interpretación de esto. Pastor, ¿cómo usted le puede dar un pequeño consejo a esas personas que están ahí que tal vez tenían una vida direccionada al propósito de lo que Dios quería hacer con ellos? Y lamentablemente el sistema lo confundió, distorsionó todo. ¿Cómo puede una persona mantener una vida genuina de oración en este tiempo? Usted sabe que el entretenimiento, lo digital, esta era de las redes sociales, ha confundido a mucha gente y pone a la gente a buscar views y hacer cosas que lamentablemente el enemigo lo confunde. Sí. Un pequeño consejo para esa persona. Bueno, lo primero es que lo hace por la buena o lo hace por la fuerza. Cuando tú tienes un llamado hecho por Dios, tú eres un preso del Señor. Toda vida que tú vivas fuera de ahí es una vida mala, una vida sin vida. Yo le digo a Israel, te voy a traer al desierto para poder volver a hablar. Entonces hay personas de esas, oigan mi consejo, o lo hacen ahora que pueden, o Dios los llevará al desierto. Y en el desierto es el lugar donde todo es difícil, donde todo se acaba, donde se cerró la empresa, donde se perdió el empleo, donde se pierden cosas, que es donde Dios cree el espacio para que tú vuelvas a pensar en él. Entonces, pienso que deben de meditar sus caminos, pararse en sus caminos y mirar sus resultados. Y sus caminos, como dice la Biblia, para una senda antigua y volver a vuestros caminos. Esas personas que andan buscando, me dijiste, view. Exacto. ¿En qué sentido? ¿Buscando view? ¿Para qué? Sí, porque usted sabe que para poder, lamentablemente el enemigo lo pone, de que para caerle bien a la gente y para que ellos entiendan que lo que están haciendo, lo que están haciendo bien, tienen que hacer cosas que llaman la atención de la gente. Cosas de payaso, cosas loqueras que no traen resultados. Controversia y cosas así. ¿Cómo? Controversia. Controversia, que lamentablemente son personas buenas. Yo he notado eso, República Dominicana. Exacto. Y eso es como una influencia que viene de la programación no cristiana. Así es. Que a ellos no es que les luce, pero a ellos se les sobreentiende. Exacto. Porque un inconverso, que no es cristiano, no está redimido, no tiene el conocimiento de la palabra, no sabe que la controversia genera controversia, que lo que tú siembras, tú cosechas. Entonces, es como uno puede sobrellevar algunos de los canales que vemos aquí, que existen, que crean controversia, que la única forma de ellos estar ahí es siendo controversia. Sí, así es. Diciendo malas palabras. Así es. Llamándole a fulano de todo. Exacto. Qué sé yo, cualquier cosa. Levantando morro. Sí, tirándole al otro. Y dicen que están de pleito. Y mentira, están juntos, bebiendo esos dos tigres, encondidos en su apartamento. Dime, tú viste, la gente volviéndose loca. Dice, no, que mira, que están discutiendo. Y yo doy en fiesta, tranquilo. Así es. Una pantalla. Ese es su mundo, ese es su sistema. Así es. De generar economía. Así es. Y así vive, creando controversia. El problema es que los cristianos han copiado eso. Lamentablemente. Y a los cristianos no les luce. Así es. Porque Jesús no predicó controversia. Lo de él hacía controversia con lo que no querían aceptar. Que el reino había llegado. Que eran los fariseos. Ellos se sentían en controversia porque eran hipócritas. Pero él no era controversial. Jesús no generaba controversia buscando traer la atención. Él reprendía en la maldad que había en el corazón de la gente. Al pastor no les luce hacer controversia. Yo sé lo que es controversia. Imagínate que yo tome mi canal para hacer controversia. La gente está cansada de controversia. Si quieren ver controversia, que la vean en otro lado. En mi canal que vean paz. Que vean palabra de Dios. Que vean palabra de inspiración. El detalle, Roger, que hay mucha gente que perdieron la unción. Y pueden captar. Vivo haciendo controversia. No fluyendo porque no pueden fluir. No tienen una vida de adoración. No tienen la unción. No está fluyendo en ello. Y por eso les es más fácil ser controversial que ser espiritual. Un hombre espiritual no es controversial así. Y repito. No pueden compararme a Jeremia Ezequiel. Que reprendieron a un rey y me digan. Pero él quiere controversia. No, no quiere controversia. Él dio la palabra de Dios. Y corrigió un malo, un pecado. No era que era controversial. Era que hacía lo que Dios le mandaba a hacer. Entonces es más fácil ser teórico. Ser controversial. Que ser espiritual. Hay hombres de Dios que yo veo. Que yo digo. Realmente ni sabe el don que tiene. Este tipo no sabe el talento. Yo conozco gente que tiene un don de profecía encima. Pero que le ha hecho más fácil ser controversial que operar en el don. Si operaran en el don tuvieran un millón de veces más resultados que lo que tienen en su controversia. Tuve mi canal y yo no soy controversial. No. ¿Para qué voy a ser controversial? Yo voy a ser controversial cuando yo no tenga nada que dar. Así es. Cuando yo no tengo un depósito. Cuando yo no oré. Cuando yo no oí a Dios. Porque si yo estoy oyendo a Dios. ¿Por qué tengo que ser controversial? Es que si yo estoy oyendo a Dios. Estoy oyendo lo que la gente necesita oír. Así es. Así que yo le voy a dar a la gente lo que oí de Dios. Y por eso la gente va a seguir el canal y va a recibir. Ahora cuando ya yo perdí el contacto con Dios. Tengo que hacer cualquier cosa para mantener el público. Entonces lamentablemente. Gente. Que procesan santidad desde la cabeza hasta los pies. Así es. Dicen que no copian el mundo. Pero lo están copiando. Exacto. Traen controversia. Traen controversia. ¿Me entiendes? Sí. Entonces. La gente también. Debe de saber hablar. Así es. Y de llenarse del conocimiento de su llamado. Amén. No sea un neófito. Así es. Que cuando se le pregunte cosas. Comiencen a hablar en lengua. Exacto. Esa no es la respuesta mi hermano. Usted le está preguntando algo. Así es. Si usted no sabe. Sea humilde. Y diga mira. Ahora mismo no tengo el conocimiento para responder. Exacto. Pero en otra ocasión. Yo te voy a responder. Tú vas a quedar mejor con la gente. Wow. Quiero ser ese hombre. Porque me veo a mí. Es orgánico. Es orgánico. Es natural. Así es. Yo también me equivoco. Mira como es humilde. Así es. Entonces. Las personas. Debemos. Nosotros los que tenemos un llamado. A un ministerio. Siento a Dios. Debemos de llenar o de conocimiento en nuestro llamado. Así es. Leer. Yo le digo a un predicador. Tú repite los mensajes. Le dije a varios. Porque tú no lees. Tu lenguaje es el mismo. Así es. Tu lenguaje cambia cuando tú lees. Cuando tú lees. Cuando te llena de conocimiento. Así es. Le dije a otro varón. Tu ministerio no ha crecido porque tú no lees. Por eso tú repites el mismo mensaje. Y por eso te sientes seco. Porque tú no te llenas del conocimiento de tu llamado. Como decíamos anoche en la vigilia. Si tú fuiste llamado a pastorear. ¿Qué tú haces estudiando para vender carros? Así es. Entonces nosotros debemos de perfeccionar nuestro lenguaje. Así es. Representamos al rey. No representamos un loco. Así es. Representamos al rey de toda la tierra. Al que digo sea la luz. Y fue la luz. Dios. Entonces nosotros no podemos. Estar mal representando a Dios. Así es. Mal representando a Dios. A una persona se le pregunta. Mira Cristo viene. ¿Y cuáles son las señales que hay? Las señales que hay. No sabe decir. Y comienza a hablar lengua. Eso no es lengua. Eso es la emoción de yo no sabe qué decir. Exactamente. Porque es que hay muchas cosas que no es lengua nada. Así es. Eso que no son misterios. Cuando alguien habla misterios. La atmósfera se mueve. Hablando misterios de Dios. Entonces. Seamos humildes. Bueno yo no sé. Mateo 24. Habrá guerra. Rumores de guerra. Respóndele a esa gente que no son cristianas. Y que lo que están buscando es una respuesta tuya. No que tú muevas la cabeza. Así es. Porque que hago yo con mover la cabeza aquí. No. Que hago. No. Claro. Nada va a suceder. No. Yo tengo que. Dios no creo al mundo moviendo la cabeza. Dios creo al mundo hablando. Así es. Con una palabra. Así es. Entonces. Si tú eres evangelista. Dios te llama a tiempo completo. Porque también hay evangelistas. Que no han. Entendido que no es su tiempo. Exactamente. Y dejan el empleo antes de tiempo. Y se convierten en unos miserables méndigos. Exacto. Que tienen que mendigar para sobrevivir. Y estafar. E inventar profecías. Sí. Para que le den. Sí. Porque se fueron antes de tiempo. Sí. Miren hermano. Si Dios te lo llamó. Él tiene que sostenerlo. Si no deje eso. Punto. Lo voy a hablar como dominicano. Suéltelo. Así. Al que Dios llamó. Dios lo va a respaldar. Ahora. Si Dios te llamó. Compórtate como un llamado de Dios. Como alguien llamado de Dios. O sea. ¿Qué haces tú a las 10 de la mañana durmiendo? Si Dios te llamó al tiempo completo. Levántate a las 4. Así es. A las 5. Hora. Busca a Dios. Le da la palabra. Así es. Mira un día. Sí. Yo dije. Señor. Voy a tomar un receso de un mes. Por poco me muero de hambre. Dios mío. Yo le dije. Señor. Pero no tengo para pagar la renta. Eso fue aquí. Imael. Estaba chiquito. Y yo dije. No hay para la leche de Imael. ¿Qué voy a hacer? Dios. Dios me dijo. Yo no bendigo vago. ¿Cómo? Salga a predicar. Predique en la calle. Vaya donde sea. Pero hable. Haga su trabajo. Así es. Yo me puse mi corbata y salí. Wow. Pues fui a predicar. Vine hasta la capital. Olé aquí. Olé allá. Dios se movió. Cuando regresé a mi casa. Regresé con el dinero de pagar la renta y algo más. Y con una compra que me estaba casi quebrando. Wow. Vine con todo lo que necesitabas. Porque Dios prospera las obras de tus manos. Entonces es una mala influencia. El día que tú veas que yo sea controversial. Dicele fue la unción. Sí. Yo dependo de la unción. Dependo del Espíritu Santo. Yo no tengo que llamarte hijo del diablo. Para hacerte saber que tú eres hijo del diablo. Sí. Yo no tengo que llamarte hijo del diablo. Para hacerte saber que tú eres hijo del diablo. Yo te voy a llevar la palabra. Y voy a dejar que tú mismo. Como dices tú mismo te mates. Así. Tú mismo veas. Y evalúes tu vida con la palabra. Y si yo tenés que ofenderte en público. Tú vas a sentirte corregido y reprendido. Y vas a salir a cambiar. Yo no tengo que decirte. Yo estoy un hijo del diablo. Yo solo tengo que llevarte a la presencia. Y a la palabra. La palabra te va a decir. Esto no está bien. Esto no está bien. Y no te llamé hijo del diablo. Así es. Así es. Es tremendo. Es tremendo. Porque incluso. Si alguien se muere. Lo tienen que transmitir en vivo. Exacto. Yo solo me. Yo me. Yo digo. Pero que es esto. Si alguien se partió un pie. Sí. Y catalogan a todo el mundo igual. Y los mismos medios. Que no son cristianos. Hablando mal. Y hay que orar. Porque. Es una mala representación a nivel mundial. Exacto. Y. Lo bueno es que la gente de las naciones. También conocen predicadores. Que no. Que tienen el perfil. Así. Que Dios ha querido que tengan. O sea. Que no todo el mundo aquí es igual. Exacto. Pero mira. Yo te lo repito. Las personas no cristianas. Esa gente. Estudiaron el mercado. Roger. Sí. Esa gente. No va a mencionar nombres. Esa gente sabe que si vienen con la misma radio. No las pegan. Sí. Ese tipo estudiaron el mercado. Sí. No. Ellos saben. Ellos tienen que romper con una controversia o algo. Para que todo el mundo. Tú ahí está lo último. Sí. Que fulana lo votó. ¿Cómo? Exacto. Sí. Que votó a fulana. Que salmó un lío. Y era para tirar una canción nueva. Que ahora mismo quiere romper. Que ganó una pistola. Que salmó un problema. Sí. Entonces todo el mundo capta la atención allá. Exacto. Pero eso no transforma a la gente. No. Ese es su comercio. Ese es su mercado. Ese es el entretenimiento que el Dios nos confunde. En un punto. Bien por ellos. Porque prosperan. Exacto. Están. Eso es lo que ellos saben hacer. Exacto. Ahora. Yo se hace algo más que eso. Yo soy cristiano. Si alguno de ellos me invitara algún día. Yo no permito que me entren en controversia. Si me van a entrar en controversia. Con toda amabilidad. Le digo. Gracias por tu invitación. Gracias por el tiempo. Me voy. No. Pastor. Espérese. No. Que yo no vine a hacer controversia. La controversia te la dejo a ti. Así. Déjame a mí la parte de la paz. De predicar. De hablar de Cristo. La tuya es controversia. La mía es. Traer paz. Entonces. Es importante esto. Mira. En final. No sé si terminamos. Sí. Ya. Ya. Finalizando. La oración. Y el espíritu están ligados. Así. Donde hay oración. Hay presencia. Así. Donde hay presencia. Hay oración. La ausencia de la presencia. Revela la ausencia de una vida de oración. La presencia de Dios viene como resultado de la oración. Marcos. Capítulo 11. Un cap. Del verso 24. Por ahí 23. Uno de los versos dice. Y todo lo que pidiera orando. Cree que recibirá. Y vendrá. Tú no vas a recibir lo que tú no estás orando. Lo que viene a tu vida. Viene como resultado de la oración. Roger. El Dios no va a hacer nada. A tu favor. Si no es respuesta a una oración. Punto. Punto. No va a venir. Y esto no lo digo solo yo. Lo dicen. Miles de hombres y mujeres. Que impactaron el mundo en su generación. Charles Finney decía. El día que no oro. Nada. Sucede. Jonathan Edwards. Tres días y tres noches orando por. Nueva Inglaterra. Usaba un olente. Que casi. Que si se lo quitaba. Era un. Un ciego total. Wow. Leyó el mensaje. Sin brinquir. Sin saltar. Y los oyentes. Con las uñas. Arrancaban el piso. Llorando. En el piso. Porque se sentían que estaban en el infierno. Predicó el famoso mensaje. Un pueblo pecador en manos de un Dios airado. Eso está profundo. Y hablaba tranquilo y pausaba. Tranquilo y pausaba. Porque no es los gritos. Ni el brinco. Es el peso de gloria. Luis Urbay hablaba al paso. Y tenía una vocecita así chiquita. Había una evidencia. No. Luis Urbay parecía un muchachito cuando hablaba. Pero por Dios. Por Dios. Yo. Veo gente queriéndose comparar con Luis Urbay. Y queriéndose comparar con gente. Y yo digo. Es que nunca han conocido el poder de Dios. Entonces. En el. En el 1800. Charles Finney comenzaron un movimiento de oración en todo Estados Unidos. En Chicago. En Nueva York. Oraban al mediodía. La fábrica se cerraba en esa hora. Se paralizaba el país para orar. Se paralizaba. Por eso uno de los emblemas de nuestro. Del país de allá. Es. En Dios confiamos. En Dios confiamos. Sataná ha hecho todo para removerlo. Pero ahí está. Así. En Dios confiamos. Entonces. Al mediodía. En ese tiempo. Roger. Se comenzaron a convertir 50 mil almas por semana. En los Estados Unidos de América. Wow. Sin radio. Sin televisión. Sin nada. Ahí no había controversia. Sin redes. Ahí había poder. No. Ahí había amor. Había pasión por Dios. No había controversia ni competencia. YouTube ha sido una bendición. Así es. Pero YouTube ha dañado mucha gente. Gente que era muy humilde. Sí. Sí. Entonces. Mira. Yo le voy a dar un consejo. A los YouTube de República Dominicana. Así es. No a los. No a los que son inconversos. Así es. Porque yo respeto su esfuerzo. Su sabiduría humana. Ellos estudiaron el mercado. Así es. A esa gente le está yendo bien. Exacto. Oramos para que Dios los alcance y los salve. Amén. Pero un consejo. A los YouTube de República Dominicana. Lo que tú no puedas comprobar. Confirmar con la Biblia. No la firme. No importa que tú fuiste al cielo. Que te abrazaste con Miguel. Que te dio otro beso. Si tú no lo puedes. Confirmar con la Biblia. No te ofenda cuando la gente no te lo quiera creer. Punto. Punto. Que tú fuiste al infierno. Que fuiste a la tercera parte del infierno. Que fue un caracol. Tú puedes contar tu testimonio. Fue tu experiencia. Pero no te enojes cuando la gente no te lo quiera creer. Lo que la Biblia no confirme. Tú no debes de hablarlo. Si yo hablara todo lo que yo veo. Ustedes me tildianan de loco. Si yo hablo. Porque hay personas. Que creen que son los únicos que ven misterio. Yo he visto ángeles. Y yo conozco hombres. Que van a ver esta entrevista. De San Pedro Macorí. Que no voy a mencionar el nombre. Pero él sabe quién es. Ese tipo ha visto cosas y seres. Seres. Que yo no lo puedo mencionar aquí. Tanto demoníaco. Como angelicales. Yo he visto ángeles. Yo he visto ángeles y dimensiones. Que yo no lo puedo mencionar. Dios me ha dicho cosas a mí. Que yo no se las puedo decir a la gente. Porque me van a tildar de loco. Es verdad. Dios te puede mostrar cosas. Que no está en la Biblia. Es verdad. Y son de Dios. Y son espirituales. Pero tienes que orar para tú contarla. Porque puede crear controversia. Si la gente no te quiere creer. Eso es para ti. Entonces. Hay cosas que yo he visto. Roger. Sí. Yo he visto cosas. Terrible. Yo he salido del cuerpo. Y he ido a lugares. He hecho cosas. Y he vuelto a mi cuerpo. Y la gente luego me dice. Dios. Y esto lo puedo. Ve. Yo hablo lo que puedo. Aprobar por la Biblia. Esto está con Pablo. Mi espíritu irá con ustedes. Y gutgará el tal. Eliseo digo. No estaba mi espíritu contigo. Cuando tú dijiste eso. Lo que tú puedes comprobar con la Biblia. Lo que tú puedes hablar. Por eso hay un grupo de gente. Hablando cualquier cosa que se le inventa. Se acuestan pensando en el infierno. Pensando en el infierno. Hasta que tienen un sueño inventado por ellos. Y que vieron a Gigi Ávila. Eso llora ante la presencia de Dios. Mira esta entrevista. Ya me está llevando a otro nivel. Eso llora ante la presencia de Dios. Un santo como ese. Sí. Que nunca fue avaricioso. Así es. A mí me duele cuando yo oigo eso. Que lo vi en el infierno cogiendo fuego. Y oye que nos dice. Gente que no se han ganado la mitad de un alma. No. La mitad de un alma no se lo han ganado. Y con problemas en su corazón. Déjame yo bajarle. Para no desacatarme como decimos aquí. La mitad de un alma no se han ganado. No. No han hecho nada. Así es. Barón no han hecho nada. Pero nada es nada. Es así. Nada. Que tienen un celular. Un celular. Y que hablaron tres cosas. Y ya lo siguen diez gente. Así es. Y ya se creen al nivel de un Gigi Ávila. Que se ganaba cuarenta mil personas. Cincuenta mil personas en campaña en Chile. Cien mil personas que ganó millones de almas. Ellos quieren estar al nivel de un Gigi Ávila. Tirando por el piso todo ese. No. Y hablando de un fuego que nada más lo sienten ellos. Así es. Nosotros hacemos un retiro. Ahí en San Pedro. Y había una persona. Aquella era la única que sentía el fuego. O ella. Si ella no sentía el fuego. Dice que Dios no estaba ahí. Yo digo. No espérate. Yo toqué despegarme de ti. Porque yo toqué sentirlo yo. Entonces hay gente que nada más son ellos. Los que ven en las nubes. Moverse. Y el viento. Y la noción nada más la sienten ellos. Y a mí me duele eso. Porque. Han reducido el evangelio a un brinco. A una lengua. Y a un salto. Y a un alemán. Así es. Y su barrio. Satanás gobernando su barrio. Sí. Los brujos fumando. Haciendo todo lo que le da. La gana. Dañando a toda la gente. Robando. Matando. A ellos mismos los tracan. Sí. Sí. Lamentablemente. ¿Dónde está el poder? Sí. Y que antes había muchos testimonios. Que la gente decía. ¿Quién? Que sea cristiano. Espera. La barranco fue a Puerto Rico. Y tres tipos lo estaban esperando. Para. Para secuestrar. Para. Atracarlo y matarlo. Y cuando lo vieron. Se espantaron. Y se pegaron a la pared. Porque le vieron. Dicó una pistola de oro. Y dos tipos rubios. Caminando con ellos. Esos son niveles. Eso. ¿Me entiendes? Sí. Yo estaba predicando. En romana. Yo me acuerdo hace año. Y vino un tipo. Yo con. De espalda. Mirando a la multitud. Y el tipo vino. Con la mano así. Para darme un trompón. Y el poder de Dios. Me levantó en el aire. Y cuando me envolvió. Que le hice así. El tipo lo levantó. El poder en el aire. Y lo tiró de aquel lado. Y era un brujo. Enviado por el diablo. En Puerto Plata. Fue un brujo. Hacernos la vida imposible. Eso está ahí en Comi Bebe. Sí. Y fue a querer dañar. Ya este otro tipo de entrevistas. A querer dañar el asunto. Y estaba haciendo brujería. Yo predicando. Y Dios me lo revela. Y digo. El brujo que está ahí. Que quiere detener a Dios. Escucha bien. Párate. Porque si no te van a arrastrar. A los dos minutos. Estaba arrastrándose. Y el que venía dando golpes. Yo le dije. Siéntate. Arrodíllate. Acuéntate. A boca abajo. Y a boca abajo se queda. Entonces. Que estos mortales. No me hablen a mí de poder. Porque yo no he visto poder en ellos. Digo yo. La gente puede ver. La gente puede decir. Sí Juan Carlos. Yo he visto. Amén. Se lo aprueba. Ustedes lo vieron. Yo. Yo no lo he visto. Poder vi yo con Ovalle. Poder vi yo con Ovalle. Que la gente se enganchaba en las matas. ¿Ve? Nadie quiere hablar de eso. En las matas. Guau. Y yo y Carlos Gil. Unos muchachuelos. Íbano. Muchachos a la campaña. Y nosotros íbamos a irla temblando. Porque sabíamos que cualquier cosa iba a pasar. Pero tú vas a la campaña. De mucha gente aquí. Y tú te duermes. Sí. Y te pones a testear. A jugar a Nintendo. Porque tú no percibes nada. No hay ninguna. Así está la gente. Poder yo vi con Ovalle. Sí. En mis inicios. Cuando. No, no, no. Un hombre de Dios. Mira. Cuando ese tipo. Ese hombre de Dios. Mira muchachos. Había un tipo enganchado. Y le digo. Ven a mí como culebra. Y el tipo se enrolló. En el tronco de la mata. Y bajaba como culebra. Dios. Cuando esa estaba blanco y negro. Eso fue en el 3 y medio. Y el tipo vino a él. Una tipa muerta resucitó. Y ese profeta andaba con la caja. Para todos los lados. En San Pedro Macorís. En los periódicos. Poder. 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 Poder se manifestó con Ovalle. Con los carecantinas. Que nadie ponía entre a los mulos. Con machete. Que controlaban ahí. Busca. Busca la historia. Sí. Y cuando vino el jefe. A uno. Lo cortó un pastor. No sé si le mochó el brazo. Y Salmón. Corre. Corre. Y salieron corriendo. Y el pastor Ovalle. Se quedó ahí. Y el pastor Ovalle. Ese tipo es guapo. Porque tenía. Estaba en ese nivel de unción. Ese poder que él tenía ahí. En ese momento. Era terrible. Y lo tiene que tener todavía. O pero que hace falta rápido. Exactamente. Exactamente. Si Dios lo tiene vivo. Y no lo ha matado. Y no lo ha llevado. Es porque Dios. Algo tiene. Algo va a hacer con él. Sí. Para que la historia. Como dice él. Continuará. Y el jefe de los caras de cantina. Fue. A querer matarlo. Con macheta afiliado. Rodeando la plataforma. Pero que poderes. Que están hablando. Ahora saldrían corriendo. Ahora para todos. Y cuando Ovalle. Los señores. Le dijo. Espíritu de caballo. Ven. Ese tipo. Gritó. Como un caballo. Varón. Dios. Todos los caras de cantina. Convertidos. Y Ovalle salió en el periódico. Con todos los machetes. Wow. Ahora los que salen en el periódico. Es por controversia. Sí. No porque están ganando alma. Lamentable. No porque están libertando a alguien. No porque se sanó alguien. Este no es el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio. De muchos. De nosotros. Lamentablemente. Y hablo con calma y suavidad. Sí. Sí. Porque en el deseo. Quisiera estallar. Porque hay mucho tiempo mirando. Sí. Cosas que realmente no edifican a nadie. Exactamente. No traen salvación. Entonces. Poder de Dios. No. Es profeta. Sí. No. Profeta. Entonces tú no puedes hablarme. Que tú estabas una unción. Cuando. En tu ciudad y en tu barrio. El diablo hace lo que quiera. Sí. Es bien la misma. Mira. Cuando yo me convertí. Que yo acepté a Cristo. El primer hombre que yo vi. En un poder terrible. Se llama Carlos Vicente Barraco. Él está embonado. Está vivo. Es un hombre. Ojalá tú puedas entrevistar a ese hombre. Porque ese hombre hay que entrevistarlo. Pero que lo hagas tú. Para que él cuente. Para que esta generación. Abra los ojos. Y diga. Ah pues yo pensaba que esto era el evangelio. Para que él cuente. Entonces la primera vez que yo vi el poder de Dios. Así. Fue con este hombre. Que en una campaña en San Pedro de Macorís. Y. Señores. Cuando Dios tiene un plan contigo. Tiene un plan contigo. Así. Yo me paré al lado de una paralítica. Yo tenía 16 años. Wow. Había terminado de dejar el béisbol. Wow. 16, 17 años. Y yo estaba parado. Al lado de esa paralítica. Desde la tarde. Tenía los pies. Del grosor de mi brazo. Fino las piernas. Así. Yo las vi. Inmóvil. Torcía. Comenzó el culto. Comenzó el coro. En ese tiempo era mucho coro. Y comenzó el pastor Barranco a predicar. Cuando ese hombre comenzó a predicar. La atmósfera cambió. Oye lo que pasó ahí. Cuando él comenzó a predicar. Mira que no está hablando de controversia. Que a la gente le interesa lo que le voy a decir. Así. Y va a crear view para que la gente se edifique. Cuando él comenzó a predicar. Ahí yo sabía que Dios hablaba. Yo tenía un dolor de espalda. De tanto ejercicio del béisbol. Tú sabes que a uno le queda el dolor. Sí. Claro. Yo levantaba pesas. Corría en la playa. Sí. Bueno Roger. Yo era. Yo hacía 6, 6, 6, 5. Corriendo 60 yardas. Bateaba la dos manos. Y jugaba toda la base. Sí. Porque el dominicano pelotero tiene que jugar toda la base. Toda la base obligada. Yo le digo a mi amigo Emanuel. Tú tienes que picharse todo. Sí. El dominicano hace lo que sea. Sí. Entonces eso es lo que hace. Y ese dolor de espalda a mí nunca se me iba. ¿Sabes? Con la pesa de los pies. Corriendo en la playa. Me quedó ese dolor. Sí. Y yo estaba con un dolor de pie. En esa espalda. Y yo de pie. 17 años. Y ese hombre le digo. Aquí hay un joven. Que tiene esto y esto en la espalda. Pase. Yo no pasé. Me dio miedo. Yo dije. Pero este hombre que es brujo. ¿Cómo él sabe que yo tengo eso? ¿Cómo él sabe eso? No era brujería. Era el don de ciencia. Así de eso. Yo me quedé espalmado. No pude pasar. Y cuando él señaló a la paralítica delante de mi varón. Con las piernas finitas. Esa mujer se paró. Yo me fui loco. Dios después me sanó mi espalda. Pero yo me fui loco. Yo no dormí. Wow. Yo compré todo lo que hace de ese hombre. Que eran casés en ese tiempo. Todo. Yo amanecía de rodillas diario. Yo dije. Yo quiero esto. Yo no quiero. Es un predicador del montón. Bla, 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 bla. Y nada. Yo quiero. No, no. Es que yo no. Mi temperamento no puede vivir sin resultado de Dios. Yo no, yo no sé. Yo no, no puedo. Donde quiera que yo vaya a predicar. Yo necesito ver que el Señor salve las almas y haga cosas. Yo me amanecí todos los días. Porque entonces yo leí un castellón que él dijo. Que Dios no tiene ascensión de personas. Yo dije. Ah, es así. Usted califica. Yo califico también. Exacto. Yo me dije. Yo no voy a pararme de la rodilla hasta que tú no me hables. Así es. Siete días amaneciendo de rodilla. Oh, Dios. Y al sexto día Dios vino a mí. Y me habló como le hablan los hombres. Oí la voz de Dios como tú oyes la mía. Me habló aquí. Eso fue. Me sacó del cuerpo. Me llevó al espacio. Y me dijo. Yo soy. Y cuando yo bajé de allá para acá que entré ese cuerpo. Tenía un poder. No fue igual. Roy, en ese tiempo yo era motoconcho. Y al motor se le iba la corriente, la bobina. Y yo aprendí de un hombre que oraba. Que le oraba a los motores y prendían. Es que yo me ligué con gente de Dios. Sí. Porque es otra cosa. Un nivel de fe. Con gente que no te ayuda, no te impulsa a buscar a Dios. Así es. Después yo me ligué con un hombre que tenía dos callos aquí. Ya, seguro ya partió con el señor. Ocho horas diarias. Yo tenía que orar con él. Y él predicaba en Los Conuco. Un lugar cerca de Guadalajara. Y yo era el que lo buscaba en mi motor. Y un día cuando nos veníamos. Se apaga el motor a mitad de camino. Faltan tres kilómetros. ¿Quién barra entre ese motor a empujarlo a pie? Dios mío. Y digo, pastor, ¿y ahora qué hago? Yo muchachito, 17, 18 años. Muchachao. Me digo, tranquilo. Yo tengo corriente. Barón y le puso la mano. Y dijo que de mi corriente le ponga. Barón, yo iba de un infarto. Ese hombre le pasó corriente de la que él tenía al motor. Y digo, dale una pata. Enciendo, como dicen aquí. Barón, ese motor prendió que por poco nos lleva a los dos. Los humanos no entienden eso. Y dicen que es mentira, inventado. Y qué pasa, se vio. Qué vio ni vio. Es lo que uno vivió. Un día, la gente no va a creer esto. Un día. Entonces aquí se va la luz. Barón, como bebe agua. Se fue la luz. En medio del culto. Y yo dije, wow. ¿Yo qué voy a predicar? Ahora se fue la luz. Tenía como 18 años. Y cuando mire, había algo en el barrio entero. Menos ahí en la iglesia. Cuando mire, era un alambre. Pareciera que era un alambre. Pero yo no lo miraba. Y yo dije, en el nombre de Jesús, que venga la luz. Vino la luz. Cuando yo vine al otro día, el alambre se había caído. Estaba así. Y el poder de Dios lo levantó. Y lo cosió otra vez. Que eso, eso en Guadalajos, mi iglesia, todo el mundo sabe eso. Mi pastor un día dijo, los ángeles me están cantando una canción toda la mañana. Y todos dudamos. Y ella percibió la duda. Y dijo, Dios me dice que usted está dudando de mí. Señor, permite que los ángeles vengan y canten. Roger, me iba de un infarto. Los ángeles no cantaron. ¿Cómo yo voy a adaptarme a una generación que no muestra? Que no muestra. ¿Qué diferencia? A Dios. No. Y era una disciplina, era una seriedad. Pero yo fui a los carritos chocones. 17 años y mi pastora me metió casi seis meses de disciplina. Dios mío. Yo sé que fue una exageración, pero eso me ayudó a tener formación. Me gustaría que hagamos otra entrevista para que sigamos hablando. Pastor, yo creo que esto era muy necesario. Todo lo que se habló era muy necesario. Tú no tienes que ser controversial para crecer. Así es. Tú no tienes que aprovechar la debilidad del otro para tú fortalecerte. Tú no tienes que pisar al que te ha caído para que te vean a ti. No tienes que cerrarle la puerta a nadie para que te la abran a ti. Cada uno aquí tiene su pedazo. Cada uno aquí tiene su manto. Cada uno aquí tiene su porción. Sé fiera a Dios y al llamado que Él te dio y Dios te va a prosperar. Amén. Pastor, de verdad que no tenemos palabra para agradecer. Muchísimas gracias por el tiempo. Usted sabe que usted es parte de nosotros. Pastor nació allá en Cansa. En Cansa. Y mire dónde está. Ay, oigan, yo no soy el dueño. Sí. La gente dice, Juan Harrigan es el dueño por acá. La gente dice, Harrigan es el dueño, es el que te invirtió. Yo soy uno de los mentores. Así es, así es. Yo me levanto. Pastor, espérese. Antes de... Usted sabe que la persona comienza el video inmediatamente dice, yo quiero que el pastor lo ore por mí. Claro. Vamos a hacer una pequeña oración para sellar este video. Una gran oración. Padre, bendigo a todos los que escuchan y oyen este video. Prospéralo y bendícelo conforme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Muéstrales el camino, dale las visiones, ábrele el oído y ayúdalo a que entiendan y perciban tu propósito para ello. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecerle a usted que está ahí con nosotros hasta el final de este video. De verdad que para nosotros es una honra que usted dedique de su tiempo para compartir con este contenido. Así que ya usted sabe, esto es que dice el pastor. Envíale a las naciones este contenido. Era necesario todo lo que se habló en el día de hoy. Yo sé que será de mucha bendición y edificación. Muchas bendiciones para ti y para los tuyos. Gracias. 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 Gracias.